Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada a un celular marca Motorola el modelo es el Moto G7 Power, para poderle quitar la contraseña olvidada o pin o patrón que es la misma vamos a tener que tener el teléfono 100% apagado y vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos los botones y nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen vamos a ubicar la palabra que se llama Recover Mode y tocamos botón de encendido para entrar a dicha opción aquí va a aparecer un robot para que aparezca el menú el cual vamos a utilizar vamos a oprimir el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen soltamos botones, aquí aparece el menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes para confirmar y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la última opción y tocamos botón de encendido y comenzará el formato y listo gente aquí en este punto pues ya el pin o contraseña o patrón olvidado pues ya se ha quitado o se ha eliminado aquí tenemos ya dos opciones reiniciar nuestro teléfono o bien apagar el teléfono en mi caso pues yo lo voy a reiniciar bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial no olviden suscribirse a mi canal y recuerden que con esto pues me ayudan suficiente para crecer mi canal asimismo denle like al video si les fue de utilidad mi contenido bueno gente saludos a todos y hasta la próxima